Como viene, ay Juliencito, no te voy a invitar, ya se lo dije a Calixto, el día 20 de agosto cuando estemos celebrando aquí el evento de las elecciones, a ti no te quiero ni disfrazado, ya me dijeron, no voy a llamar un baterista nuevo, que es un muchachito jovencito, rubio, le dije voy a hablar si es peluca y es Julien, fuera de aquí todos. Oye, ni a ti ni a él, a ninguno de los dos, los voy a invitar, mira Juliencito, mira como nos quiere demostrar, parece que le está cantando a la Sony Music, quiere que lo pongan de votante en la academia, que es lo que está pasando con Julien, miren esto. Gracias. 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 Y cuando ya tú tengas un familiar que está así como Julien Oviedo, cantándote en inglés, viviendo en Cuba, cogiendo camellos. Oye es que